En este tutorial te enseñaré los testigos básicos que tiene un vehículo. Lo primero que debes saber es que cuando pones el contacto, algunos testigos se encienden para que puedas verificar que funcionan. Tipos de testigos Rojo Los testigos de color rojo son los más importantes. Si en el cuadro se ilumina un testigo rojo, debes parar el vehículo, ya que es una anomalía grave. Si circulas con un testigo rojo encendido, puedes provocar una avería grave, además de que es peligroso. También, el testigo rojo afecta a la seguridad. Un ejemplo de testigo rojo que no sea una avería es que hay alguna puerta abierta o que algún pasajero no lleva el cinturón de seguridad. Amarillo Los testigos amarillos o ámbar también indican un fallo o necesidad de mantenimiento. Si en el cuadro se ilumina un testigo amarillo o ámbar, puedes seguir circulando, pero revisa el coche cuanto antes. Verde, blanco o azul. Son testigos que dan información, pero no indican que hay una avería en el coche. Por ejemplo, las luces. Testigos básicos que debes conocer. Precalentamiento del motor Testigo de color ámbar Este testigo con forma de resistencia indica que los calentadores están encendidos. Se puede encender cuando pones el contacto. Si se encienden, debes esperar a que se apaguen antes de arrancar el coche. Si se enciende o se pone a parpadear con el coche arrancado, indica que hay un fallo en el motor. Esto depende del coche. La avería puede ser eléctrica. Lo que puedes hacer es revisar si funcionan todas las luces y revisar los calentadores. En la descripción y en el comentario fijado, te dejo un tutorial para comprobar los calentadores. Aceite Testigo de color rojo Este testigo avisa de que la presión del aceite es inferior a la mínima para una buena lubricación del motor. Si el testigo se mantiene encendido con el coche arrancado, lo más probable es que el nivel de aceite esté muy bajo. Si circulas con este testigo encendido o simplemente con el motor a ralentí, el motor puede gripar, ya que hay mucha más fricción y calor entre las piezas. También puede que te salte el mismo dibujo pero de color amarillo. Temperatura de líquido refrigerante Testigo rojo El testigo suele estar controlado por el sensor de temperatura del refrigerante. También se encenderá si el motor se calienta ya sea porque no hay refrigerante o porque el nivel sea muy bajo. Presión de neumáticos Testigo rojo Si el testigo se enciende, tendrás que parar el coche y comprobar la presión de las cuatro ruedas. Siempre debes inflar las ruedas a la presión indicada por el fabricante. Suele indicarlo en la tapa del depósito, en el lateral de la puerta del conductor o en el manual del coche. Te recomiendo que lleves un compresor de aire en el coche. Te dejo los enlaces en el comentario fijado. También es posible que en una rueda esté pinchada y el sistema detecta que una de las ruedas gira más despacio que las demás. Freno de mano o frenos Puede que tengas un testigo con una exclamación o con la P de testigo rojo. Este testigo indica que el freno de mano o de estacionamiento está puesto. Que el testigo esté encendido no significa que el freno de mano esté bien aplicado. Por ejemplo, en nuestro C5, la pinza de freno derecha tiene el freno de mano atascado. La pieza no se mueve y solo freno a la izquierda y aún así el testigo se enciende. Si el vehículo tiene freno de aparcamiento eléctrico, sí significa que está bien aplicado y debes comprobar que el testigo está encendido antes de abandonar el coche. Si se enciende con el freno de estacionamiento quitado, es probable que el nivel de líquido de freno se esté bajo. Si se enciende con el coche en marcha, tantea el freno. Es posible que hayas perdido mucho líquido de freno y puede que no frene bien o que frene más de un lado. Si frenas de golpe, el coche puede desviarse hacia un lado. También es posible que tengas una avería en sistemas que usan frenos como Hill Holder, que es un sistema de arranque en cuesta. Funciona de la siguiente manera. Si el sistema detecta que el coche está en una pendiente y supera cierto ángulo, en fase de arranque, con el coche arrancado, primera marcha metida y embrague y freno pisado, al soltar el freno, el sistema aguanta la presión de los frenos un segundo y medio o dos. Así podrás tener un pie en el embrague y otro en el acelerador. Por último, también puede que tengas una avería en el servofreno de emergencia BAS. El sistema funciona de la siguiente manera. Al soltar el acelerador de golpe y frenar fuerte, la centralita del coche sabe que es una frenada de emergencia y proporciona la máxima potencia de frenada aunque el conductor no la esté haciendo. Servicio, testigo de color ámbar. Cuando se enciende es porque toca hacer mantenimiento. Está programado para que salte cada X kilómetros o cada X tiempo. Nivel de combustible, testigo de color ámbar. Se enciende cuando el nivel de combustible es bajo. Dependiendo del coche, la reserva tendrá mayor o menor capacidad, pudiendo durar de 50 a 100 kilómetros. Bombilla, testigo ámbar. Significa que tienes una bombilla fundida. Dependiendo del coche, puede llegar a indicarte la bombilla afectada. Luces cortas, testigo verde. Las luces de cruce o puerto alcance están encendidas. Luces largas, testigo azul. El alumbrado de carretera está encendido. Intermitentes, testigo verde. Cuando está encendido, indica que los intermitentes están encendidos. Si parpadea muy rápido, es posible que tengas una bombilla fundida. Antiniebla delantero, testigo verde. Antiniebla trasero, testigo ámbar. Se enciende cuando llevas encendidas las luces antinieblas. Puede llevar uno para las antinieblas delanteras y otro para las traseras. Frenos, testigo ámbar. El testigo se enciende cuando las pastillas están a punto de gastarse. También es posible que el líquido de frenos esté por debajo del mínimo. Batería, testigo rojo. Si se enciende con el motor arrancado, significa que el alternador no está funcionando bien y no es capaz de cargar la batería. El problema de esta avería es que si paras el coche, puede que no vuelva a arrancar. Además, si la batería se gasta por completo, el coche se puede parar en marcha. Para comprobar si el alternador funciona, arranca el coche y con un multímetro comprueba el voltaje. Este debe estar entre 13,5 y 14,5. En la descripción y en el comentario fijado, te dejo un tutorial para comprobar el alternador paso a paso. También es posible que la batería esté gastada o dañada. Puertas, testigo rojo. No significa que haya una avería. Este testigo indica que alguna de las puertas, capó o maletero están abiertos. En algunos vehículos, indica cuál es la puerta que está abierta. Cinturón, testigo rojo. Aunque sea de color rojo, no indica que sea una avería. Se enciende cuando alguno de los pasajeros no lleva el cinturón de seguridad puesto. En algunos vehículos lleva una señal acústica, cuando se supera a cierta velocidad o lleva X tiempo en movimiento. Dirección asistida, testigo rojo. Cuando se enciende, significa que la dirección asistida no está funcionando correctamente. Se puede conducir sin la dirección asistida, pero no es recomendable, ya que la dirección estará muy dura y además puede dañarse el mecanismo de la dirección. Hielo sobre la calzada, testigo ámbar. No es una avería. Este testigo se enciende cuando la temperatura baja de X grados. Sin líquido limpia para brisas. Testigo ámbar. No es una avería. Simplemente no te queda líquido limpio para brisas. No es recomendable utilizar agua, y menos en invierno, ya que se puede congelar reventando el bote y conductos. Si quieres añadir algo más sobre los testigos mencionados, deja un comentario. Para más vídeos, dale a me gusta, suscríbete y comparte los tutoriales.